Y estamos limpiando ya, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, porque nada de que el presidente no sabía. No, los negocios más jugosos que se hacían en México, todos se llevaban a cabo con el visto bueno del presidente. Entonces, si de arriba ya no se permite la corrupción, pues entonces se va a tener autoridad moral suficiente para decir no se permite la corrupción en ningún nivel de la escala del gobierno. Se acaba la corrupción.